¡Dice que es el Cristo Rey! ¡Buenos hermanos! ¡El pueblo tiene justicia! ¡Ya les cuida de ti! ¡Porque sepan que ustedes han hecho de mi muerte! ¡No me lo son de mi perigo! ¡Este hombre! ¡Es hijo de José Luis Quintero! ¡Y de María! ¡Y de todas las condiciones perfectamente! ¡Hace tres años que recuerdo a nuestras tribus! ¡He colocado a la gente! ¡No nos cuesta ganar a nuestros mayores! ¡Y cura el sábado! ¡Las ofensas del próximo! ¡Y esto como lo ves! ¡Merece la muerte! ¡Y esta espera de ti! ¡El pueblo que llega a esta plaza! ¡He dicho! ¡El Señor que no ha hecho un divino! ¡Pues mirelo! ¡Ni siquiera pueden atenderse de que vean sí solo! ¡Acaso también es costumbre de ustedes castigar a sus detenidos antes de que yo les juzgue! ¡Adenás! ¡Adenás! ¡Qué es el hombre! ¡Que fue la ciudad de esas cinco días! ¡Montaron sobre un asco! ¡Y que ustedes mismos! ¡Y el pueblo! ¡Lo recibieron como el diario de su Dios! ¡Cosan los damos! ¡Panjas! ¡Y flores para su entrada! ¡Este es un huerechor! ¡Un prosperador! ¡Un blasfemo! ¡Si ya este hombre no fuera un criminal! ¡Jamás lo hubiéramos traído de ti! ¡Este hombre no puede ser un criminal! ¡Mucho de su hijo en el rojo! ¡La belleza de su abuelo! ¡Pilato quiere conocer que ha deciende una acusación tan grave! ¡Esta donde Jesús le pregunta! ¡Muy bien! ¡Así que eres tú el rey de los judíos! ¡Y si es eso por tu pecado! ¡Porque le has dicho sus debidos! ¡Acaso no soy tu Dios! ¡Tu gente! ¡Y los sumos asesores ya han entregado a mí! ¡Así que dime! ¡Qué es lo que has hecho! ¡Para que Dios te pierda tu muerte de esta manera! ¡No! 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 Jesús no puede callar! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!